hola hola espero que se encuentren muy bien quiero agradecer nuevamente por sus regalos y sus mensajes llenos de cariño que me motivan a seguir haciendo contenido saludos a sakura ángel a jenny blink y a carla también envío saludos a punibu y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en especial de halloween con starbucks aquí en cepeto en esta ocasión me acompaña mi amiga sabri las misiones del día de hoy son muy sencillas consisten dirigirse en la sala de fiestas y debemos de utilizar la poción de fantasma bebé como saben estas pociones podemos encontrarlas en los cafés grandotes que aparecen a veces en este mundo también aparecen en la casa encantada y en la escuela no salón de clases espeluznante yo aquí tenía guardada una poción de fantasma bebé entonces no tuve que esperar a que aparezcan los cafés grandotes starbucks que ya saben que se tardan un poquito y bueno una vez utilizando esta en la sala de fiestas la misión les marca completa una vez que realizamos la primera misión aparece la segunda que dice haz una foto del fantasma en el jardín de la casa embrujada bueno yo aquí me encuentro una vez más en la casa embrujada aquí llegó mi amiga sabri entonces bueno aproveché a tomar una foto junto con ella como ven el fantasmita está atrás de nosotros está por ahí volando entonces pues es muy fácil nos marcan la misión completa una vez que tomamos una foto en donde salga también ese fantasmita una vez hecho esto pueden recoger sus sellos por el momento yo llevo 66 sellos eso quiere decir que más o menos en dos días yo ya terminó estas misiones y podré conseguir el segundo artículo y eso es todo por las misiones del día de hoy ahora para las misiones de monedas tenemos que irnos de campamento y aquí dice que debemos de comer algunos s'mores en el campamento en este mapa si no conocen los s'mores es esos son como más típicos eeuu y pues son como bombones bombones que a veces los combinan con chocolate y galletas pero aquí bueno tenemos que sostener aquí en la parrilla unos bombones así que es como una banderilla y ya les darán las monedas son 30 coins para la segunda dice que debemos de trepar al armario rojo en el salón de clases la verdad yo visité el salón de clases espeluznante y traté de subir a estos armarios de aquí casilleros incluso también intenté en el salón de clases normal subimos a los casilleros azules y antes de eso yo intenté en todos los armarios que estaban en la escuela pero ninguno me marcó con la misión completa entonces quiero pensar que hay un error en esta misión o si yo lo estoy haciendo mal por favor déjame saber en los comentarios para poder realizarla y que más personas puedan hacerla y bueno no pude realizar la segunda misión pero me divertí mucho con cute y con magui chihuahua aquí en el salón de clases muchas gracias chicas y bueno ahora si me despido de este video los veo en el siguiente adiós